Un hombre que permanecía prófugo por presuntamente cercenar la mano de su cuñado y herir a su espareja y a su suegra, se entregó la noche de este sábado a la Policía Nacional en el municipio Sabana Grande de Boya. Se trata de Anderson Salazar, quien el 15 de septiembre protagonizó la agresión en el sector La Gallera, según los informes policiales, debido al pago de una pensión alimenticia. Durante la trifulca, José Alberto Baez Sánchez, cuñado de Salazar, sufrió la amputación de una mano y diversas heridas en su cuerpo. Además, su hermana y espareja de Salazar le fue lanzada una sustancia que se presume era ácido del diablo, la madre de esta y suegra del presunto agresor también fue agredida, recibiendo golpes en la cabeza y el brazo derecho. El informe indica que Anderson Salazar, quien habría estado acompañado de su madre y una hermana durante el ataque, fue el responsable de la agresión con armas blancas. El conflicto familiar, que ya había provocado la detención de otras personas en días previos, escaló hasta desencadenar en el trágico hecho. Salazar, tras permanecer profundo durante un mes, decidió entregarse a las autoridades a través de sus familiares y actualmente se encuentra bajo custodia en el destacamento policial de Sabana Grande de Boya. Se espera que en las próximas horas sea presentado ante la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.